Hola petardillos, bienvenidos de vuelta al canal de la furia Y en el día de hoy como veis estamos en un nuevo juego que se llama Abzu Me lo he pillado hace un día Y bueno, he estado probando los controles y demás un poquillo Y para moverme por la zona y para ver si podía jugar con mando sobre todo Y para que veáis, le vamos a dar directamente a nueva partida He reiniciado la anterior, no he avanzado absolutamente nada, un poquito nada más para ver como va Y la verdad es que este juego hacía mucho tiempo que quería jugarlo desde que jugué a Journey en PS3 Algunos conoceréis seguramente, un juegazo impresionante Y pues nada, a ver que nos depara por aquí Aquí tenemos una mini intro, como del mundo en el que nos vamos a meter Que está bastante guay Por aquí, me besitas La música de este juego, al igual que la de Journey, la verdad es que es una obra maestra Increíble como te metes dentro del juego Y aquí tenemos algo que no sé lo que es Efectivamente Se supone que a lo mejor deberíamos llegar ahí No tengo ni idea Bueno, y esto se supone que somos nosotros Hemos un buceador O por lo menos eso es lo que parece Tiene estereotipo de buceador Y aparecemos en mitad del mar Y Aquí nos indica ahora como movernos con el ratón Pulsa clic derecho para sumergir Nos sumergimos Y como veis se ve genial Vale Mantenemos para nadar Se ve genial, es increíble este juego Tenemos que avanzar hasta El hueco ese Imagino Pulsa para acelerar Con el ratón muevo la cámara Mirad que mirad que bonito Con el ratón muevo la cámara Y con WSD muevo el personajito Por arriba, por abajo, izquierda, derecha Y con el clic izquierdo del ratón Lo que hago es como acelerar Para ir más rápido Y aquí nos encontramos con Un pez enorme Que se hace nuestro amigo Dice Mantén shirf pulsado para montar Entonces te dejas pulsado aquí Te agarras el pescadito Goliat cruper Estamos en Goliat cruper Y el pescado nos transporta A una nueva zona Efectivamente Y esto es visualmente el juego ¿Cómo se ve? Así Todo muy colorido Todas muchas luces Ambientación tranquila Y música súper bonita Entonces nosotros vamos A investigar esta zona un poco Pulsa espacio para interactuar Tortuga caray Ahora porque sale una tortuga Antes le daba y han salido tiburones Cuando estaba probando Y ahora sale una tortuga ¡Qué bonita! Y creo que también me puedo Me puedo agarrar la tortuga ¿Verdad? Sí Tortuga caray ¡Qué guay! Vale, ya estoy viendo otra cosa Ah, puede que sea Puede que haya desbloqueado Antes los tiburones ¡Ey, ey! El personaje El movimiento del personaje La verdad es que es un poco raro Antes desbloqueaba los tiburones Pero creo que era en esta zona Entonces a lo mejor no me he dado cuenta De lo de las tortugas ¿Vale? Vale Parece ser que los tiburones Están desbloqueados ya ¿Entonces? A ver Un cobellito de mar Un cobellito de mar ¿Dónde vamos? Allí ¡Ay, de verdad! No tenía que haber tocado los controles Lo he puesto invertido Estaba bien invertido Y me he medio acostumbrado Y ahora se me da mal Vale Esto de aquí es una especie de cámara En un bicho Que por lo menos tiene los mismos colores que nosotros O sea que en parte de la inicial al personaje Me identifica Y se pone contento Vale Y ahora pues Me sigue Sí Y me responde Vale ¿Qué más podemos ver por aquí? Vamos a entrar por aquí Vale Ahí está lo de las tortugas Ahí he visto otro bichejo de estos Sí Mira, esos son los tiburones Me los he desbloqueado antes Vale, vale Ya me he traído Ya voy Vale Pues ahora tenemos Dos Lucecitas Que se supone que También me van a acompañar Me imagino Perfecto Vale Ahora donde me indican que vaya Porque creo que me indican El camino, ¿no? Por allí ¿Esa de aquí qué es? Estoy viendo brillar algo A ver A lo mejor no es nada No tiene pinta de que haya nada Vale Es simplemente la Estela que deja los peces Cuando se los comen Ok ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Vamos ¿Me puedo penchar a un pez? Ahí estoy viendo algo aquí Bueno, si veis que no hablo mucho Es porque Aparte de que quiero que disfrutéis del juego Yo también estoy disfrutando del juego Y la verdad es que la música Me gusta bastante Y quiero que vosotros la escucháis también Porque es lo más Es lo esencial del juego Básicamente ¿Me engancho a esta tortuga? ¿Me llevará a algún lado? Señora tortuga Llévenme a algún lado, por favor Ey, allí hay otra cámara Allí hay otra camarita De esta Vamos, vamos Vale Pues ahora tengo tres La arreglamos Y para arriba Vale ¿Qué más? Vamos a ir por esta zona Que creo que no hemos estado Esto de aquí Espérate Que creo que esto de aquí Es para desbloquear otra criatura ¿Puede ser? Sí Efectivamente Que sale aquí Pez trompeta pintada Wow Qué guay Vale Pues Creo que las criaturas De esta zona Están desbloqueadas ya todas A lo mejor Por aquí estoy viendo Una especie de estatua De un tiburón sentado Qué guay A ver si se puede interactuar con ella Sí Presiona Enter Para meditar Pues meditamos Semicosifus Pulquer Hembra Vale Esto es para ver Los peces de la zona O doble S D To switch Serrano estriado Cambiamos Tortuga Ah no Serrano estriado Ahí va Se lo ha cogido Pez kelpo Vale Esto es para ver Los peces de la zona Bueno salimos Muy guay La verdad Y desde aquí A lo mejor Puedo echar una ojeada A ver si me falta algo Por desbloquear Yo creo que no Para ser una primera zona Creo que está bastante bien La verdad Muy guay A unas malas Si quiero explorar Todo 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 Pues ya Fuera de cámara Exploro Pero por lo pronto Está bastante bien así Que creo que Esta es la única zona Que no hemos visto Que no sé qué es esto Vale Aquí tengo el símbolo De la cámara Y Me va a cortar Estas enredaderas Ok Pues Vamos a entrar por aquí Uy La cámara se me ha ido La puta Un poquillo A ver ¿Qué hay por aquí? Uy Qué susto Un tiburón Por favor Que no haya cosas Que te maten En este juego No quiero Tener que repetir Muchas veces Mismos recorridos Me parece muy bonito Y no se merece Que el personaje se muera Aquí hay Aquilas Vale Vamos a avanzar Un poquito A ver Qué tal Con las anguilas Estas no me atrevo Ni a interactuar Por aquí abajo No tiene pinta De que haya nada A ver Vale No puedo interactuar Con las anguilas De tal manera Creo No, no puede Le he dado shift Y no la coge Ni nada Obviamente Creo que el personaje No es tonta Vale Por ahí no hay nada Aquí estoy viendo algo Una concha Vale Estos son como Como desbloqueables O sea, como Recompensas o algo Porque antes también He cogido una Cuando estaba probando Y no ha vuelto a aparecer O sea, que a lo mejor Son como mini recompensas Que puedes ir buscando Un zonas de exploración Y aquí tenemos salida ¿Aquí arriba me puedo asomar? Vamos a comprobarlo Ahora mismo ¡Ay! ¡Sube! Quiero probar Si sube Sí, yo creo que sí Que el juego contempla Que te puedes asomar A la superficie Efectivamente ¡Qué guapo! Vale Nos subimos Y vamos Para la puerta Que he visto Que está ¿Dónde está Javi? Aquí Vale Dame la vuelta Sí Todavía un poco lioso Con los controles Vale Vamos por aquí A ver qué hay Un erizo Y una estrella de mar ¡Hostia! Se mueve la estrella de mar Tío Qué juegazo ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué se ha levantado arena? Se ha levantado corriente Simplemente ¿No? Subimos Vale Bueno ¿Y esto de aquí ¿Qué es? Que se está apagando Mucho la luz ¡Uy! Ahí estoy viendo algo Bueno Creo que esto es lo que mola De un juego ¿No? Que cuando hay alta Todo apagado Y hay una luz Es obvio Que te está diciendo Ven Son los juegos sencillos Parece una estructura ¿No? Es como una estructura A ver ¿Qué pasa aquí? ¿Le doy espacio? No pasa nada ¿Y si entro? A ver ¿Qué es esto? ¡Hola! ¡Oh! Esto es lo que me ha visto En la presentación ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bonito! Vamos a ir Hacia la luz Creo que es lo más obvio ¿No? Aunque abajo Estoy viendo el portal Pero no creo que podamos bajar Estoy como en otra Dimensión Estoy como fuera del agua Pero sigo nadando Hay un torbillino Con una luz en medio A lo mejor me da algo Especial Lo cogemos ¿Qué es esto, tío? Una bomba de algo De agua De aire De... ¡Ojo! ¡Qué extraño! ¿Sale en manta roya? ¡Oh! Pero si yo estaba nadando Antes por aquí ¿Por qué hay agua ahora? No entiendo Y nosotros estamos dentro de la estructura ¿Verdad? Y estamos aquí De vuelta Pero si yo estaba nadando Aquí antes ¡Ay! Yo quiero Montarme en la raya ¿Me gusta en la raya? Manta raya Ven No te vayas Bueno pues Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Vamos a avanzar Por esa zona ¡Uy! Que se come la gente Se comen los pececitos ¡Uy! Me he montado En la manta raya Vamos a dejar el episodio Pez manta Y espero que os haya gustado mucho este juego Tanto como a mi La verdad es que es precioso Y espero seguir subiendo un poquito más al canal Porque no parece que sea muy largo Y está genial La verdad es que me gusta mucho Así que nada Nos vemos en el siguiente episodio ¡Fuego! ¡Fuego!